Se encontraba de nuevo frente al espejo que siempre lo había aterrorizado de chico. Ahora, en la casa de sus viejos, ya difuntos, todos los recuerdos resonaban como ecos. Esta había sido la casa de su felicidad, salvo por el espejo. Se sentía raro pensando en cuando él era feliz, más le parecía que estuviese visualizando a otro en lugar de recordarse a sí mismo de chico. Porque eran dos personas diferentes. Él, antes de pibe, los juguetes, las carreras por el patio, los juegos con mamá, las historias de lobos que acechan un nene contento. Y él, ahora de adulto, un vago sin laburo, un enganchado a la cocaína y a las putas y a las borracheras y a las piñas a la salida del boliche. Un tipo que ayer se gastó la guita que le quedaba. En la Versa 380, ahora guardada en el bolsillo del sobre todo, la había gastado. Lo derrotaba, esa imagen suya de Basofia reflejada en el espejo. En este espejo, ya el último mueble de la casa, el de las pesadillas, este espejo antiguo, este espejo que deformaba y deforma la figura, como los de los tenebrosos parques de diversiones. El chico siempre había querido que lo tiraran, pero nunca tuvo el valor para decírselo a sus padres. Los tenebrosos, oscuramente temía que el espejo se vengase. Este era el espejo en el que algo, una silueta, se movía por las noches. Sería una ilusión generada por la oscuridad. Demasiadas películas de terror. ¿Acaso su propia imagen se deformaba o el viento hacía temblar al espejo en la pared, oscilante en sus ganchos? Sin embargo, en la quietud de las tardes era peor. Siempre que se lo cruzaba, no podía evitar mirarlo. Y se quedaba ahí, hipnotizado y aterrado, como esperando que en algún momento su reflejo cometiese alguna acción autónoma. De ser así, hiciera lo que hiciese el otro. Él sabía que sería algo atroz, algo que lo haría enloquecer. Rogaba a Dios porque nunca pasara nada. Ahora creía que morir frente a este espejo sería lo mejor, lo más lógico. Y esa muerte consolidaría el terror de la infancia con su presente decadencia. Por eso sacó la pistola del bolsillo ya lista y se la llevó a la cien. Se miró una vez más en el espejo. ¿Acaso sonreía? Podría ser que la única felicidad que ahora encontraba era la de morir. Pero él no sintió que sus labios se contrajeran. Se dijo que debía de ser la deformidad del espejo lo que le hacía parecer que sonreía. ¿Qué importa? Pensó y apretó el gatillo. El cuerpo del hombre se derrumbó desarticulado. El reflejo dejó caer su pistola. Sonrió, se había tomado su tiempo, pero al fin logró mostrarle al otro su pesadilla más terrible.